Sebastián Driuzzi, abierto por la derecha, está Moreira, viene para Nacho Fernández, se abre Rojas, la buscaba Rojas, no había falta contra Nacho, el que la va cortando y recuperando para acá el jugador Bonifacio, este es Maidana, no podía más sola, Martínez Cuarta, Nacho Fernández, se viene Nacho, le ganó a Rinaudo, la dejó para Driuzzi, la tiene el goleador, metió para Lario, parece que bueno, que bueno, que bueno, Cantalo, 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 ¡Gol! ¡Gol! De River, sí, del goleador del campeonato de Sebastián Driuzzi, River quiere seguir peleando el torneo, un golazo con paré incluida, espectacular entre Lario y Driuzzi, señores River 1, Gimnasia 0. Le metió el puntazo, River jugando con una ambición y con una lucidez entrando y combinando por el sector, más complejo tal vez, hay complicidad del arquero, sí, que da la sensación que la quiere rechazar, pero Driuzzi ante el cierre de dos jugadores le mete el puntazo porque la pelota le quedó bien adelante, un gran recurso de Driuzzi después de una paré perfecta con Lario. Gol número 16 de Driuzzi, máximo goleador en este campeonato, tiene 27 con la camiseta millonaria Sebastián Driuzzi. Y Mesera que intenta después del gol de River... ... ...